Muy buenas. Hola, doctora Jerny. Hola, doctora Jerny. Vale, a ver qué me sale por aquí, tal, tal, tal. Ernesto, estás demandando a ver cuál era por aquí. Es que tanto, tantas cámaras me van a meter que compro unas gafitas. Pedro, sí. Pues, a ver, Ernesto y Pedro. Ernesto, por favor, cuéntame quién es Pedro, por qué le demandas y qué exiges para resolver esta demanda. Pues mira, doctora Jerny. Pedro es mi hermano. Uy, 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 denuncias de familias. Esto no me gusta, ¿eh? Esto no va a quedar bien. Bueno, pues mira, doctora Jerny. Bocazas de ahí al lado. Por favor, Ernesto. Si le voy a decir un insulto en el otro caso. ¿Lo he hecho? Le he hecho de aquí. Eso es privado. Perdón. Pues resulta que mi hermano... Bueno, sí. Mi hermano me ha quitado a mi mujer. Que tu hermano te haque. Me ha quitado a mi mujer. Ay, 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 ay. Ay Dios mío, tu hermano te ha quitado a tu mujer, ¿y qué quieres que haga? Quiero... quiero que me devuelvas a mi mujer. Mira, yo... es que no tengo... Mira, Pedro... No, perdona, tú eres Pedro. Mira Ernesto, yo no te he quitado a tu mujer. Ella vino a mí, porque ella está desesperada contigo, porque no te quiere. Mira, doctora Jerny, ¿ves? Solo me ataca. Mira, es que yo... Mira, mira Ernesto... Yo... lo único que puedo hacer es darte la inmunidad matrimonial. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo obligar a tu mujer que vuelva contigo si ella no te quiere. Podemos ver alguna manera de resolver este caso, cosa que no creo que encuentre, porque es bastante difícil. Pero oye, yo creo en mí misma. Soy optimista. Pero bueno, habrá que ver ahora lo que hay. No sé si... Podré resolverlo. No sé si podré considerar la inmunidad matrimonial, pero bueno... Cuéntame un poquito Ernesto. Bueno, no me hace falta... Pedro responda la demanda, por favor, porque es que... Yo no sé qué voy a poder hacer. Pues mira, doctora Jerny... Ernesto solo maltrata a su mujer. Tienen dos hijos... No, perdona, yo no maltrato a mi mujer. Hombre, que si la maltratas. Que yo no maltrato a mi mujer. Yo no maltrato a mi mujer. Doctora Jerny, me está atacando. Ernesto, tú tienes mucho cuento, ¿eh? Ay, Dios mío. Pedro, sígueme contando. Pues ellos tienen dos hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? No lo sé, o sea, no... No te sabes los... Los nubes de tus sobrinos. Es que nunca me los ha presentado. Nunca me iba muy bien con mi hermano. Ay, Dios mío de mi vida. Ernesto, ¿cómo se llaman tus hijos, por favor? Mis hijos se llaman... Alba... Y Max. Max. Muy bonitos los nombres. Como entenderás, no pueden venir. Es que me los he traído. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío de mi vida. Que no pueden venir. Que no pueden venir. Que para venir a este programa hay que ser mayor de 18 años. Hijo de mi vida. Tú no... Tú no te lees los contratos. Tú firmas como la gente. Por ejemplo, por estar al borde. Pero, hijo, es que es lo normal. Cláusula 4. Cláusula 4. Sección B. Los participantes del programa deben superar la edad de 18 años. Y no pueden traer testigos... Ni... No pueden traer testigos ni acompañantes menores de 18 años. Y tampoco pueden traer testigos. ¿Vale? Eso a lo mejor ya... Es la próxima temporada, pero lo tengo que ver. Porque no me interesa ahora. No me interesa las tonterías que me estás contando, porque... Pues bueno... Eh... Pedro, no lo digo por ti, cariño. Lo digo por el... Por... Por... Por el mongolo de tu mano. Oye, no me insulte. Maleducado. Santo cielo. Madre mía de mi vida... Ay, Dios mío, qué nerviosa me estás poniendo, Ernesto. Es que te voy a sacar de mi sala ya. ¡Ugh! Pues mira... Mira lo que voy a hacer. Pero... Cuéntamelo todo. Porque de tierno esto no quiero oír una palabra más. Uy... Qué respetuosa. Le voy a poner una estrella. No se puede. Toma ya. No puedes poner estrellas. Y además... Esto va a ver todo el mundo que hizo Miss Your Vision. Que además... Me conoce. Y no te recomendaría meterte conmigo. Por... Porque luego las redes te critican. Porque es lo que te mereces. Porque sabe lo que eres, Ernesto. El que... Una bellísima persona. Un machista. Es un machista. Que tú no quieres a tu mujer ni a tus hijos. Porque no lo demuestras. Tú te quieres restringir en tu familia. Y tu mujer no te quiere. Y a eso le gusta amor. Porque tú solo la pegas. Dice doctora Jelmy. Pero por favor. Pues... No me queda más remedio. Que... resolver este caso de esta manera. Porque mira. He encontrado una manera. Con las chorradas que me ha estado diciendo Ernesto. Durante todo el caso. He podido resolverlo, Ernesto. Si es que... Hay que pensarlo un poco. Hijo de mi vida. Si es que eres tonto. Pues bueno. A ver. Vamos con el caso. Resolución del caso. Mi veredicto es... Ernesto. Te niego la demanda en su totalidad. Te voy a quitar la... Te voy a conceder la... A ver, perdón. Que me he liado. Es que el guion este... Decisión del caso. Ernesto. Te concedo la nulidad matrimonial. Porque eso... Conlleva a otros dos puntos más. Porque se la concedo... A tu hermano Pedro. La patria potestia de tus hijos... A tu hermano Pedro. ¿Vale? Y además... Te faltan dos cositas. La primera. Que les vas a tener que pagar... Veinte... Cincuenta y cinco mil euros... A tu mujer. Y a Pedro. A partes iguales. Cincuenta y cinco mil euros. Me da igual como son los padres. Cincuenta y cinco mil euros. En treinta días. Y... Gracias. Ay, doctora Jenny. No, no, no. No es. Te queda una cosita. Y... Permiso... Para mandarte a prisión. Porque... Pegas a tu mujer. Abuso doméstico. Ara. A prisión. Vamos a tener bien. Con los demás. Ya ves que gracias te va a hacer pegar... A los demás. Así que bueno... He dicho... Caso cerrado. Sea cortés. Anden con cuidado. Edúquense lo que... Edúquense lo que más puedan. Y nos vemos ya... En... Próximos episodios... De Caso cerrado. Recordad... Que podéis ver... Los casos individuales... En el canal. Y los programas completos... Pues también en el canal. Que un caso te gusta más... Y el otro... Pues te beso el caso. Que te gusta el segundo más... Pero que el segundo más... Pues te beso el segundo. Que te gustan los dos por igual... Pues te beso el programa. Si es que son dos ventajas. Nos vemos ya... En el próximo programa de Caso cerrado. Un beso... Y hasta pronto. Chao.